Bueno, ya sabéis, tenemos el anterior, el medio y el posterior. El origen del anterior en las transversas de C3 a C6 y la inserción en la cara superior de la primera costilla. Lateroflexor homolateral y rotador contralateral. Y lo inerva la quinta cervical. Poca diferencia, casi nada tiene con el escaleno medio, porque también se inserta en la primera costilla. La inervación es un poquito más baja, C6 y C8. Y luego tenemos el escaleno posterior, que sobre todo la diferencia es que se inserta en la segunda costilla. Entonces a nivel sintomatológico va a ser un pelín diferente. Normalmente es el escaleno anterior, el escaleno medio, el que más patología nos...